Lo que vamos a hacer es que además de permitir acceder a todos esos documentos como presupuestos, facturas, pedidos y demás, también va a poder acceder a cierta documentación con unos signos de permisos, es decir, de acceso. A este cliente le vamos a asignar una serie de permisos, porque a lo mejor en esta carpeta yo no quiero bien. Bueno, pues con eso lo podemos conseguir. De esa forma, lo que vamos a conseguir es una mayor productividad. Ahora, la asesoría en este caso va a seguir realizando su trabajo y ese trabajo de gestión lo va a dejar en mano de sus clientes. Luego eso repercutirá de una forma u otra, en forma de precio más económico de cada sus clientes, además eso no es igual. Pero sí que es cierto que de cara a la empresa, la asesoría, pues dice, caramba, esto a mí me quita mucho tiempo. Bueno, productividad, lo que hablábamos antes. Después tenemos lo que es la gestión financiera, todo el tema de facturación y demás. Hay cuentas, bancos, cajas, toda la gestión comercial en el nivel de pedidos, de contratos, intervenciones, albaranes y demás. Toda una gestión de proyectos con sus tareas. Toda la gestión de productos y servicios, lógicamente, como hemos dicho antes, está enfocado principalmente a empresas que venden productos y servicios. Después tenemos la parte del CRM, que es el seguimiento a los clientes, que está interrelacionada, y ahora lo veremos con un gráfico, con todos los diferentes procesos que nos ofrece Lodima. Después tenemos un TPV, muy básico, luego tenemos un módulo profesional que se llama Dolipost, pero ya, por bajarte el programa, ya viene con un pequeño TPV, para poder hacer ventas de mostrados. ¿El TPV que dice, este último que dice, eso es de TPV físico? Sí. En un módulo, pero ese ya es de pago, eso ya es una bienes. A ver, claro, es que el tema del TPV, hay mucha gente que se confunde. No es para pasar tarjeta de crédito. Sí, bueno. Es punto de venta, realmente, terminar punto de venta. Terminar punto de venta, eso es el que te pregunto. Sí, ese tiene uno de olivar, o sea, de olivar, cuando trabajas, ya dispone de ese módulo, pero es muy básico, es básico. Tampoco quiero hablar de él, porque me llevaría un poco más de tiempo, pero también decirte que existe un módulo profesional, tú lo puedes probar, me sirve. Si no te sirve, existe un módulo mucho más profesional, que se llama Ronypost, que, bueno, ya está preparado para pantallas táctiles, se está preparando una nueva versión para dispositivos móviles, iPads, tablets, iPhones y demás. Después tenemos la parte de gestión documental. La gestión documental, lo que nos hace es, es muy importante, ¿no? Tener organizados y, sobre todo, evitar, en la medida de lo posible, el papel. El papel cada vez se está utilizando menos, pero, bueno, en este caso podemos, al final, digitalizarlo todo. Creo que existe hasta un módulo de escáner para poder digitalizar todos los documentos y después guardarlos, lógicamente, en esa gestión documental. Después tenemos la parte de contratos, contratos con nuestros clientes. Esto lo que nos va a ayudar mucho, sobre todo, es en la parte de pagos periódicos, ¿no? Por ejemplo, nosotros, en una empresa de hosting, hosting o dominios, periódicamente va a tener que hacer una factura a sus clientes. Bien, pues, con este módulo podemos controlar. La gestión, lógicamente, de terceros. Por terceros entendemos clientes, clientes potenciales y proveedores. Después, la gestión de intervenciones. Esto viene muy bien para talleres. Las intervenciones son, pues, aquellos trabajos que se hacen de forma puntual a una empresa y luego hay que pasarlos a una factura. Primero lo apuntamos aquí y luego, pues, lo realizamos la factura a través de la parte de gestión cliente. Y, por último, la agenda. Es decir, lo de la agenda también es muy importante porque nuestra agenda no es simplemente una agenda donde yo puedo apuntar eventos, sino que, además, el mismo sistema de olivar, cuando genera alguno de los documentos internos, como pueden ser facturas o envíos de e-mails con la factura junta o con el presupuesto o con el pedido, todo esto va a quedar registrado en la agenda. Entonces, eso es muy interesante. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener, digamos, de alguna manera, no está bien dicho, pero para que nos entendamos, una auditoría interna de todos los movimientos que se han hecho. Luego, todo eso se puede exportar a un formato de lista y, bueno, pues, tengo absolutamente toda la información al alcance de mi mano. Bien. Esto es lo que os comentaba yo de la estructura principal de Olivar, ¿no? Por un lado tenemos todos los procesos de gestión de productos, servicios, dos minutos. Pues voy a darme ahí, Isa. Gestión de productos, servicios, terceros, almacenes, proyectos. Todo esto con una capa comercial y financiera seguida por un CRM. Es decir, todo el seguimiento de los clientes está todo entrelazado, es lo que decía antes. Muchas aplicaciones en una. Junto con los módulos externos y, además, la facilidad de poder integrar con otras aplicaciones. Por ejemplo, una cosa interesante. El módulo Dolipresta es un módulo de los últimos módulos que, bueno, que se han realizado, desarrollado, y se sigue desarrollando, que lo que hace es conectar Dolivar con, no sé si conocéis PrestaSoft, ¿conocéis la tienda virtual PrestaSoft? Bien, pues existe un módulo que conecta PrestaSoft, la tienda virtual, con Dolivar. ¿Sabéis lo que significa eso? No os lo podéis imaginar. O sea, no tener que duplicar productos, no tener que, bueno, poder equivocarnos en el traspaso de datos. Todo se hace de forma automágica. Sí que es verdad que existe un procedimiento, pero esto es muy interesante. Esa integración, como la hemos hecho con PrestaSoft, se puede hacer con cualquier otra aplicación que lo permita, lógicamente. ¿Ese módulo ya no es del core? No, ese es comercial. ¿Y ese es un pack ya hecho o es a medida también? No, es un pack hecho, lo que pasa es que es un módulo complejo, porque depende de cada empresa las necesidades que tenga. Tendrá una configuración o incluso a veces hay que hacer modificaciones, o bien en PrestaSoft o bien en Dolivar, para poder ajustarnos a esa forma de trabajo. ¿Para la disposición? ¿1.5? ¿Estáis utilizando 1.5? No creo que la... si te das una buena idea... Yo no te la recomiendo, aunque es que hayan sacado muchos bugs. Pero sí. ¿De PrestaSoft o no? 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 No, todavía no hay quien... Yo no lo haría. Pero sí que funciona, ¿eh? Nuestro conector funciona. Ahora, si PrestaSoft funciona mal, el conector, lo único que va a hacer es traspasar los datos mal. ¿Vale? Bien. Bueno, ¿de qué estamos...? Por ponerle un poco de cara. Esto es lo que es PrestaSoft. Una interfaz amigable, clara, sencilla... Voy a pasarlo rápido porque no tengo... ¿Qué he dicho? ¿Qué hago igual a PrestaSoft? No, PrestaSoft o no, pues no. Me he equivocado. Bien. Simplemente para ponerle cara un poquito a lo que estamos hablando. La diapositiva estará disponible, si no me equivoco, para todos. Y podéis verlo, pero bueno. Quiero acabar, no sé si estos son algunos datos estadísticos, simplemente pues para verificar el crecimiento que está sufriendo Dolivar en los dos últimos años. ¿Vale? Para nosotros, por lo menos, una barbaridad. Estamos muy contentos con lo que estamos consiguiendo. Por último, y esto sí, ya para acabar, después de haber recorrido los 400 kilómetros y otros 400 kilómetros que me queda recorrer aún, yo y mis dos compañeros que están ahí sentados, lo único como objetivo que me sentiría súper contento es de que solamente probarles. Yo no vengo a venderos nada. Solamente quiero que probéis el sistema. ¿Vale? Por eso mismo, ahí os pongo el enlace para que podáis probar la demo y además, si me lo permite, ese es el enlace, ¿vale? Que podáis encontrar en el portal oficial. También daros las gracias. Pero ahora os darán unas pequeñas libretitas que hemos hecho en pequeño detalle, una empresa para vosotros, que ahora las repartiremos. Y veréis, muy sencillito, ¿vale? Veréis que en la parte superior hay un código QR, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos con esto? Os queremos regalar dos meses de suscripción, bueno, suscripción, no, para la prueba de DollyVal en DollyCloud, ¿vale? Esto no nos lleva a ningún compromiso, simplemente es una forma, porque yo creo que la mejor garantía que os podemos dar a vosotros es la prueba. Quiero que lo probéis. Con eso me estaría totalmente satisfecho. Lo probáis, si queréis, continuáis después de dos meses y si no, pues no pasa absolutamente nada. Pero como diría Platón, y eso lo digo a veces, el ignorante afín y el sabio dudan y reflexionan. Estoy seguro que tenéis un montón de dudas y ahora lo único que os pido es que reflexionéis. No sé si tengo más tiempo. No, pero las preguntas las podemos hacer luego en la etapa de la mesa. Gracias. Pues vamos a seguir con Jezabel, pero un segundo, un momentito, prepárate. Y hemos tenido algunos problemas en el streaming, ¿vale? Vamos a seguir, en principio va bien. Si no, estará mañana disponible en el YouTube. Entonces, por eso no hay que pararlo, porque así sigue la grabación. Bueno. Así que esperemos que todo siga bien. Entonces, vamos ahora a estar de la mano de Jezabel, de media horita. Para ver, bueno, de Vitell y Nova. Vienen de Baeolís, con Pablo. Y nos viene a presentar OpenBravo. Así que, adelante. Necesito esto, ¿vale? Joder. No, he cantado. No, me corté así. Entre ellos ya. Voy a dejar preparada la demo. Perfecto. Vale. Entonces, tenemos media hora, más o menos hasta las 7 o menos 10. Aquí, demoopenbravo.com es un entorno de demo que está disponible para vosotros. Podéis probar. Podéis probar tanto la parte de OpenBravo RP, como la parte de OpenBravo POS. OpenBravo POS, hasta hace poco, está desarrollado en Java. Ahora se ha sacado una nueva versión, que es entorno web, dispositivos móviles, tablets, iPad, cualquier smartphone. Y es táctil, ¿de acuerdo? Entonces, desde aquí podéis acceder tanto al entorno de POS, demo, para que jugueteéis con ello. Que hay todas las posibilidades que tiene. Y la demo de OpenBravo. Tiene el truco, a la izquierda hay un formulario, para registraros, pero a la derecha hay un enlace ahí pequeñito. Para entrar directamente a la demo sin registrarse. OpenBravo es multidioma, y multimoneda. Entonces, mientras se carga la... Es entorno web, 100% web, como Dolibar. El stack tecnológico es Java. Y Postgre, de base de datos. Y mientras se carga el entorno... Y mientras se carga el entorno... Voy a ver... No estaba a mí en la cargada. ¿La has copiado tú? Sí, la has copiado. Pero no está. Disculpadme, ¿eh? Está en el disfraixa, ¿no? Te voy a ver si es pues vale. Si no están en el plancha. Ah, ¿está en el disfraixa? Sí. O el truco, ¿está en el disfraixa? Bueno, el truco es mío, ¿eh? Pero lo hacemos en el pincho, va a ser más rápido. Lo del pincho, si me voy a dejar el vuelso, os voy contando bien. Yo he publicado aquí como... Sí, sí, además, ¿sabes lo de...? El de mujeres que solo encuentran las cosas. No lo iba a ser encontrada en la vida, pero... Pues sí que está. ¿Eh? Sí que está. Presentación, trastrofena. ¿Arriba? ¿Ahí pone charla? Ahí, muchas gracias Me vais a disculpar porque tengo un gripazo Tres pares de narices Estoy al 10% de mi capacidad Se me nota la voz No voy a estar hablando media hora porque no creo que me dé la garganta Actuas pendientes de pago, pedidos pendientes de enviar Pedidos pendientes de recibir ¿De acuerdo? Tiene integración con el calendario de Google Con Google Docs Y bueno, una serie de gráficos Que nos permiten saber Un cuadro de mando para la toma de decisiones Que nos permite saber evolución de las ventas Evolución de compras Todos estos gráficos Se pueden personalizar Para cada usuario Es decir, por ejemplo, la persona responsable de almacén Solo tendría en la entrada Por ejemplo, pedidos pendientes de recibir O pedidos pendientes de preparar El director general tendría Cuadros de mando de flujos de tesorería Previsión de ventas ¿De acuerdo? Cada usuario Oye, es... Open Bravo también es multi-entidad y multi-organización Es decir, permite la gestión Desde una sola aplicación de Open Bravo De varias empresas Y dentro de... Y lo que llama entidad Y dentro de cada entidad puede... Es multi-empresa también Por ejemplo, imaginaos un grupo de empresas Y luego cada una de las empresas Y a cada una de las organizaciones Para el tema de consolidación fiscal Por ejemplo Y luego cada organización Pues puede tener una serie de departamentos ¿De acuerdo? Y además Cada... Cada rol tiene... Cada persona tiene asignado Uno o varios roles Que le da permiso Para una o varias organizaciones Y además Para... Que tenga acceso A determinadas funcionalidades Los roles se pueden personalizar Pero hay varios por defecto El módulo... El rol financiero Que se ve temas de facturas Y contabilidad El rol de los pedidos Esa es la plataforma Solo verían sus pedidos Tendrían acceso a sus productos Con su tarifa de venta Y su versión de la tarifa de venta Y sus descuentos Podrían directamente hacer los pedidos Desde la plataforma Voy un poco con la presentación Yo no tenía gusto Con nuestro Don Ibar OpenRP Y a Carlos que conozco De más batallas Todos vamos a decir Que nuestro RP Es el mejor El más bonito El más rápido Y el que mejor funciona Entonces bueno Cada uno Sacad vuestras 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 Para... Vuestras propias conclusiones Y aquí voy a hacer hincapié Open... Open Brow Está pensado Para mediar Además empresas Empresas que tienen Una complejidad suficiente Como para que merezca la pena Instalar un software De estas características O utilizar un software De estas características Que obviamente Mejora la productividad Hace que la empresa Sea mucho más ágil Medianos empresas Estamos hablando Empresas que a lo mejor Pasturen Desde... 5 millones de euros En adelante O 2 millones De euros De ventas En adelante O que tengan especial complejidad Por ejemplo Una franquicia O una empresa Que tenga varias tiendas físicas Con una... Con tienda online Y que haya gestionado Su stock De manera simultánea Tanto en las tiendas físicas Como en la tienda online Pues sería una solución Hasta la fecha Ha habido más de 2 millones De descargas En todo el mundo Se han localizado Más de 20 idiomas Hay comunidad En 2012 Había más de 6.000 empresas Utilizando en producción No probando Utilizando en producción Open Bravo Y realmente ahora Vamos a decir que Open Bravo Es bueno en 4 sectores En el sector de retail Lo que os he dicho Tienda física Tienda online Multitienda Pues 4 ejemplos Bastante... Bastante... Representativos Todas las tiendas De Decathlon Autogrill Con todos los TPV Lleva Open Bravo Por detrás El tema Para distribución También es muy potente Gestión a perfecto De lo que es gestión De servicios Tengo que decir aquí Que todo esto No lo hemos hecho nosotros Ya nos gustaría Nosotros somos Vitalinova Vitalinova es un partner De Open Bravo Estamos certificados Informados para implantar Para implantar Open Bravo Y estas referencias Son de todos los partners De Open Bravo ¿De acuerdo? Open Bravo ha recibido Un montón de premios De excelencia tecnológica En software libre No... Solo para que lo sepáis Y vamos rápidamente Con el entorno De Open Bravo Para que veáis Las... Las ventajas que tiene ¿No? Flexible Y fácil personalizar Tú actualizas tu... Está pensada la arquitectura De Open Bravo Para que Actualizando Actualizando el core O sea El núcleo de Open Bravo Las extensiones Sigan funcionando Bien Si son extensiones Que se han comprado En el exchange De Open Bravo O son Extensiones Que se han desarrollado A medida Porque uno de los Vamos a decir De los Proveedores de un cliente Pues se ha hecho Un módulo a medida ¿De acuerdo? Esta es en el entorno web Obviamente Tiene que estar listado Un servidor Como decía Nuestro compañero Sass En la nube Por 39 euros al mes Mínimo 3 39 euros al mes Por usuario Mínimo 3 usuarios ¿De acuerdo? Que da acceso A toda la funcionalidad De Open Bravo Con la suscripción profesional Que esa suscripción profesional Aunque no viene aquí Os lo cuento Open Bravo Software libre Como software libre Se puede descargar Cualquiera de las versiones Tanto en stack Versión para Ubuntu Cuando stack Es un stack autoinstalable Que se instala Un servidor Linux En el que se instala El sistema operativo El toncat El Apache La base de datos De Open Bravo Y ya está funcionando ¿De acuerdo? Es una versión La versión community De Open Bravo Contiene exactamente Las mismas funcionalidades Que la versión profesional Y la versión profesional Es la que vendemos Los partners Que no es nada más Que unos derechos Y unas garantías Un soporte Y Y un mantenimiento Contra errores La suscripción profesional Te da derecho A tener unas garantías De nivel de servicio Unos SLA No una incidencia urgente Resolución En menos de 24 horas En soporte 24 por 7 Por ejemplo Y te da una serie De Y te va a dar Una serie de ventajas Que es por ejemplo El módulo de localización Profesional de Open Bravo Para España ¿Qué es el módulo De localización profesional De Open Bravo Para España? Pues que automáticamente Te instalas un módulo Y te crea todos los impuestos El plan general Contable para pymes Y ya está Moneda La versión comunidad No lo tiene No Esto es un problema Ningún problema Aunque tiene la versión profesional Y cambia el IVA Solo tiene que actualizar El módulo de versión profesional Para que le aparezca El nuevo IVA Y el que tiene la versión community Pues tiene que crear el IVA mano Pero no quiere decir Esa es la diferencia Entre una versión profesional Y una versión community Porque te diría a la gente Entonces ¿Para qué pago Por una versión profesional Si la community gratis Me da las mismas funcionalidades? Lo que te da la versión profesional Es un soporte Y un mantenimiento Que lo damos los partners A primer nivel Y en segundo nivel Los propios desarrolladores De Open Bravo Propio tipo de De soporte de Open Bravo Y luego una serie De funcionalidades añadidas Que te hacen la vida Un poquito más fácil Esto lo vamos a ver ahora Si me da tiempo A hacer una pequeña demo Para que veáis Que hay una serie De atajos de teclado O formas rápidas De acceder a las Acceder a la A cada una de las funcionalidades Que hace que sea Bastante Bastante fácil De manejar Open Bravo Por lo menos El 3.0 En comparación Con la 2.50 Que el 2.50 Tener tantas funcionalidades Era un poco farragoso De utilizar Por los usuarios Porque se perdían Entre tanto menú Y tanta funcionalidad Ahora lo que se ha hecho En la 3.0 Es hacerlo todo Más ligero De acuerdo Y lo que he comentado De que es asesible Que hay un modelo De suscripción Que es por usuario Concurrente Y la parte De on demand Es decir En la nube Que es por usuario Nominal ¿Qué tiene Open Bravo? Pues Open Bravo Tiene gestión de compras Gestión de almacenes Gestión de la producción Todo lo que es la parte De gestión comercial Y de ventas Toda la parte De gestión económica Financiera Cobros Pagos Contabilidad Lo que llama La base Lo que llaman La gestión de datos maestros Datos maestros Son tanto los proveedores Como los clientes Los productos Las tarifas De acuerdo Y luego Todo lo que es Y sobre todo La parte De gestión financiera Que realmente Una de las cosas Que tiene Open Bravo Es la gestión automática De la contabilidad Que realmente Le da muchísima Flexibilidad A una empresa A la hora De Sobre todo El departamento Administrativo A la hora De cuadrar La contabilidad Y toda la parte De De Repos E informes Que ayuda A la gerencia A tomar decisiones Como os he dicho El modular Tiene más de 400 Módulos disponibles Hay un módulo Para retail Que tiene todo Lo que hemos hablado De Open Bravo Post Tiene un módulo De CRM Tiene módulos De recursos humanos Y nóminas Tiene un vertical Para hoteles Tiene distintos verticales Luego tiene Las localizaciones Y conectores Ahora mismo Hay conectores Con Subart CRM Con Fojo Reports Y con Magento Está trabajando En más conectores Pero estos son Los que hay ahora Ahora disponibles Aparte que se puede Al ser software libre Y Al ser entorno web Tiene Desplegado Un montón de web services Para Para una integración Bastante Fácil Con cualquier Con cualquier Otro software No quiero Extenderme más ¿Cuánto me queda? No está Fili Por ahí Agudo Antes me queda Tiempo ¿Alguien lo puede decir? Pues Cinco Cinco minutos Ocho Ocho Vale Pues entonces voy a Ahora empezar Cuando la gente Nos pregunta Open Bravo Es multitodo Multilinguaje Multiempresa Multiorganización Multialmacén Multidonera Y multinormativa Multinormativa Quiere decir Que permite Varios esquemas Contables Por si la empresa Está trabajando En varios países Simultáneamente Y tiene que presentar Contabilidad En varios países Pues permite Varios esquemas Contables También Si la empresa Está trabajando En varios países En función de Por ejemplo En función del país Del cliente Pues se aplican Los IVAs De la sede En la que Se esté haciendo Esa factura ¿De acuerdo? Una de las cosas Que realmente Me gusta De Open Bravo 3 Es que mucha gente Se quejaba Ante las listas La gente Que todo el mundo Manejamos Excel En una versión Versión web De las listas La gente Quiere escribir En las listas Y hasta hace poco En la 2.50 No se podía Ahora En la propia lista Cuando se saca Creo que esto es mejor Esto es mejor verlo Esta es la lista De Esta es la lista De productos Y sobre la lista De Sobre la lista De productos Yo directamente Puedo editar ¿De acuerdo? O sea Puedo escribir Meta aquí Pero yo desde aquí Mismo No se porque no En la demo Pero saldría un lápiz Como sale aquí Y yo desde el lápiz Puedo editar Directamente En la lista Aquí estamos Aquí Vieron la forma De trabajar Yo desde cualquier Desde cualquier Por cualquier campo Puedo filtrar ¿De acuerdo? Mira ahora Si te han salido Los lápices Y yo desde aquí Mismo Sin necesidad De Sin necesidad De entrar En la vista Detalles De cada registro Puedo editar Los registros Desde la vista Desde la vista Tabla ¿No? Que es bastante Útil Y casi Muy pocas Aplicaciones El web Permiten 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 Hacerlo Para explicaros Ya que estoy aquí En la demo Para explicaros Un poco Cómo funciona Para todos Los registros O todas Las pantallas De open bravo Vamos a tener Operaciones Que he realizado Con ese producto Cuántas veces Se ha vendido Cuántas veces Se ha comprado ¿De acuerdo? A quién se lo compro Por qué precio Se lo compro Permite Open bravo La automatización De la gestión De los proveedores Es decir Si nosotros Metemos al sistema La información De qué productos O sea Para cada producto Qué proveedor O qué proveedores Tenemos A qué precio Les compramos Y en qué plazos Está disponible O nos pone El proveedor El producto En nuestro almacén Automáticamente Cuando hay Una alerta Por rotura De stock O mínimo Stock Disponible Entonces El sistema Es capaz De Hacer los pedidos De compra Tomando las mejores Decisiones En función De plazos Y precios Bueno Y la pestaña De producción Que implicaría Los La gestión De la producción Si producimos Ese 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 Producto Ok Como Es bastante fácil De utilizar Porque yo Según voy abriendo Tengo aquí Todo lo que es abrir Rápidamente Entonces yo puedo Desde aquí Escribiendo Y decir Bueno Una factura Pues ya directamente Según escribiendo Van saliendo las opciones Y otra de las cosas Que os quería enseñar Es que van abriéndose Pestañas Con lo cual Yo puedo buscar La factura De un cliente Y si tengo alguna duda Sobre esa factura Del cliente Voy mirándolo Y en cualquier momento Puede volver A cualquiera De las pestañas Anteriores Con las que estaba Trabajando Es multipesta Entonces esto A la hora de trabajar Pues le da Bastante 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 Agilidad Obviamente Una factura Se puede imprimir En pdf Se hace factura Electrónica Si se quiere Se manda Por email Y desde aquí mismo Se puede enviar Por email Al cliente Con lo cual Eso es bastante Bastante Efectible ¿Qué más cosas Podemos hacer? Utilizar Todos los filtros De búsqueda Que Cada uno De los campos Que tenemos Se puede ordenar De sus cables ¿De acuerdo? Con lo cual Nosotros Aquí viene Que está Filtrado Aquí quitamos El filtro Todo está Lo podemos ordenar Por categoría De producto Lo podemos ordenar Este tipo Lo podemos ordenar Como queramos Y además Siempre podemos Buscar ¿De acuerdo? Por cada uno De los campos Que tengamos En la vista En la vista En la vista En la vista Tala Podemos Hacer las búsquedas Eso también Nos da Mucha flexibilidad A la hora De hacer informes Hay un montón De informes Que ya están Desarrollados Con Open Bravo Análisis dimensionales De facturas De compra De ventas De pedidos Rentabilidad De proyectos Si trabajamos Por servicios Todos los Facturas Albaranes Pedidos Propuestas Contratos ¿De acuerdo? Y si no tenemos Con todos los informes Que vienen Pues estos informes Están hechos En Jasper Report Jasper Report Es una herramienta Software libre Para hacer informes Para hacer reports Y de una forma Muy fácil Utilizando Jasper Report Podemos hacer informes Nuevos En Open Bravo Y otra de las cosas Que tiene interesante Se pueden configurarse Multitud de alarmas Alertas Que se pueden Tanto enviar por email Como que aparecen En el sistema Para cada usuario Determinado Pues roturas De stock Clientes Que no han Que no han recibido Su producto A tiempo Morosos Todo el tipo De alertas Que queráis Hay unos procesos De importación De datos En formato Excel Para importar Productos Para importar Clientes Proveedores Para Los efectos pendientes De cobro Los efectos pendientes De pago Y también hay que Si no se hace El arranque De un ERP nuevo Coincidiendo Con el nuevo año El año Contable También hay que Hay que migrar Todos los Asientos Contables Entonces Todo esto OpenBravo Tiene unas herramientas Para exportar De Excel De CSV Importarlo A OpenBravo Para que ese Vamos a decir Paso de ERP Sea lo menos Traumático posible Entonces Como resumen Es flexible Se personaliza fácil La interfaz Es bastante amigable Permite ser muy ágil ¿De acuerdo? Es en entorno web Y está preparado Para desplegarse En Amazon O en cualquier Hosting De cualquier proveedor Que dé hosting Y es asequible Para todo lo que hace Es asequible Para que os hagáis una idea La versión Community es gratis La suscripción profesional Por usuario concurrente Que no nominar Son 500 euros al año Eso es Concurrente quiere decir Usuario Usándolo a la vez ¿De acuerdo? No, no, mira Esos 500 euros al año Que dan Dan esa garantía Contraerrores Soporte 24 por 7 Garantía SLA De nivel de servicio Acceso A un montón De módulos profesionales Que están en el exchange Y que de otra forma Serían de pago ¿De acuerdo? Todos hemos dicho Estos verticales De hoteles Y todo Esto es Algún conector La localización profesional De hotel en Bravo Plan general Contable para pymes Todo eso está incluido Dentro de la versión profesional Y luego tenemos La forma más rápida De empezar Que sería on demand Es por 39 euros Al mes Por usuario nominal ¿Preguntas? Dos preguntas Una ¿Has hablado de la optimización Del pedido De la gestión De la optimización Cuando el sector Está muy bajo? Sí ¿Es que el programa Se engancha directamente A la web Como un ajustador De precios A la hora De pedir Los materiales? Vuelveme a repetir Porque el gripazo Hace que también Tenga los pedidos Un poco de tapón En caso de una empresa En la que el pedido Pues los estudios Son muy bajos Como el que el sistema Entendido yo Si es capaz De automatizar Los pedidos De compra El pedido De nada